Y mira, lo que sí es cierto es que también existen algunos medicamentos dentro del grupo de inhibidores de bomba que tienen menos potencia de inhibición. Mira, ¿quién es el que más inhibe al SIG-12-19? El ansoprazol. De ahí le sigue el omeprazol, el elzomeprazol y por aquí abajito el pantoprazol. También podría ser otra alternativa, ¿no? Podría probar también, doctor, con uno del mismo grupo, pero que inhiba menos la enzima. Entonces puedo usar ranitina o puedo probar con otro medicamento. Obviamente los que están abajo son mucho más caros, ¿no? Pero de esa manera prevendría la inefectividad del clópido grel. Este es un ejemplo, el que les he mostrado, de una interacción importante. Este cuadrito, por ejemplo, también es otro ejemplo importante, ¿no? De adición de efectos de algunos fármacos. Por ejemplo, mira, acá en el caso de la hiperpotasemia, ¿no? ¿Qué fármacos me pueden dar hiperpotasemia, no? Hiperpotasemia. Por ejemplo, los diuréticos ahorradores de potasio, el tacrolimus, la heparina, los seguidores de la enzima convertida en la efetensina. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Que mira, si yo doy un yeca, ¿no? Y doy un fármaco también que sea ahorrador de potasio, como la espironolactona, ¿qué va a pasar, doctor? Yo voy a aumentar el riesgo de hiperpotasemia. Ah, ya ves, por eso. Esto de acá me sirve entonces para saber qué fármacos pueden adicionar el efecto, si los doy juntos. Doctor, si yo uso un antihipertensivo, ¿no? Por ejemplo, y uso un diurético, pues voy a incrementar el riesgo de hipotensión, ¿no? Eso es lo importante. Doctor, si yo uso, por ejemplo, un opiáceo, como puede ser el tramadol, ¿no? Y uso además un antihistamínico, ¿no? Como la clorfenamina, pues ambos, ambos me causan sedación, el paciente se va a dormir. Mire, por lo tanto, el efecto va a ser incrementado, ¿ya? Mire, y así, acá hay varios medicamentos para que puedas darte una idea, ¿no? Metrotraxate y trimetropin, por ejemplo, ambos pueden bajar los niveles del ácido fólico, ¿ya? Ambos pueden bajar el nivel de ácido fólico. La metformina con el alcohol, por ejemplo, ¿no? Si un paciente con alcoholismo agudo, la metformina, me incrementa el riesgo de acidosis láctica, por ejemplo, ¿no? Me incrementa el riesgo de acidosis láctica. A ver, acá me preguntan, dice, si uso un yeka y un diurético, ¿qué efecto puedo producir? Ahí depende, pues, ¿no? Como te digo, si es un diurético de tipo ahorrador de potasio, pues me puede producir hipercalemia, ¿no? Si es un tipo furosemida, obviamente podría causar hipotensión, pero generalmente doy punto cuando el paciente tiene la presión más bien bastante alta, así que es difícil que me cause una hipotensión muy fuerte, ¿no? Tengo que ahí saber manejarlo, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, renal, es un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿puedo darle yeka diuréticos? Claro, sí puedo darle porque los pacientes manejan presiones muy altas y es bien difícil en realidad que se le baje tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, el uso de yekas con ahorradores de potasio, sí, me puede aumentar el nivel de potasio. En todo caso, pues obviamente lo que tengo que hacer es controlarlo, ¿no? Ya, y finalmente vamos a hablar de lo que es la farmacodinamia. La farmacodinamia, entonces, dijimos, a diferencia de la farmacocinética, estudia lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿no? Lo que el fármaco le hace al cuerpo. Ahora, ¿cómo el fármaco hace que el cuerpo cambie su comportamiento? Pues justamente les decía, a través de la interacción fármaco-receptor, ¿no? Ese es un complejo que es la base de la farmacología, pues, ¿no? La unión fármaco-receptor, ¿no? ¿Qué es el receptor, doctor? Es una macromolécula celular a la que se va a unir el fármaco para ejercer algún tipo de acción. Esta unión, como dice ahí, normalmente es por enlaces químicos que son reversibles, ¿ya? Son reversibles. ¿Por qué, doctor? Porque es bien difícil que nosotros queramos un fármaco que tenga una unión irreversible, ¿no? Que siempre esté peregne y pueda, obviamente, comprometer la vida. Generalmente, las acciones del fármaco suelen ser reversibles y duran un tiempo prolongado, puede ser, pero es reversible, ¿ya? Entonces, el efecto farmacológico se produce tras la interacción o unión selectiva del fármaco con su receptor, situada en la membrana o en el interior de las células. El receptor puede tener distintas ubicaciones, como ya lo vamos a ver, ¿no? Y esa unión fármaco-receptor es bastante específica. Quiere decir que si yo hago algún cambio en el fármaco, le giro el átomo, le cambio el anillo, puede haber una gran diferencia en el efecto del fármaco, ¿no? Por eso es importante esa unión, en realidad. Y para hablar de lo que es la unión fármaco-receptor, tenemos que hablar de tres de sus características. Una de ellas es la afinidad. ¿Qué es la afinidad? La afinidad es el grado de atracción que tiene el fármaco por su receptor. La afinidad es el grado de atracción que tiene el fármaco por el receptor. ¿Qué es la especificidad del fármaco? Es la capacidad del fármaco para unirse al receptor, unirse a su receptor y no a otro. Eso es especificidad, ¿ya? La afinidad, entonces, es la atracción que tiene el fármaco, o sea, que rápido quiere unirse, ¿sí? Esa es la afinidad, el grado de atracción. La especificidad es la capacidad del fármaco para unirse solamente a ese receptor y no unirse a otro. Esa es especificidad. Y finalmente, la actividad intrínseca o eficacia, pues obviamente habla de que el fármaco produzca un efecto, ¿no? O sea, sea eficaz, produzca al unirse un efecto, ¿ya? Los tipos de receptores son variables, ¿no? Pueden haber receptores, por ejemplo, ligados a la proteína G. Esos receptores ligados a la proteína G son los más frecuentes, ¿ya? ¿Qué ejemplos les puedo dar? Los receptores de la adrenalina de tipo B, por ejemplo, ¿no? Acá están los ligandos. Los ligandos son los compuestos que se van a unir a ese receptor. Por ejemplo, la noradrenalina o la adrenalina, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos de fármacos. Por ejemplo, la dobutamina o el propanolol. Otro ejemplo de receptor ligado a proteína G. Los receptores colinérgicos muscarínicos. ¿Cuál es el ligando? La cetilcolina. Ejemplos, la atropina, ¿no? Los receptores de eicosanoides, de las prostaglandinas, los receptores de trombina, etc. Otro tipo de receptores, doctor, los receptores por conductos iónicos, ¿no? Estos receptores se encuentran mayormente en tejidos excitables, ¿no? ¿Cuáles son los tejidos excitables? Miocardio y sistema nervioso central o periférico también, ¿no? El sistema nervioso, las neuronas actúan por conductos iónicos, ¿no? Entonces acá lo que más que todo vemos es descarga de electrones, ¿no? Sodio, calcio, etc. Entonces, algunos receptores, por ejemplo, controlados por ligando o por voltaje, pueden funcionar de esta manera, ¿no? Los receptores, por ejemplo, de sodio, de calcio, que se activan y toda la membrana se activa de manera eléctrica. Ese es receptor de conducto iónico. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? La gabapentina, la lidocaína, por ejemplo, o el verapamilo, que es un antagonista del calcio, ¿no? Luego existen lo que son receptores tipo enzimáticos, o sea, proteicos, ¿no? Que pueden ser transmembrana, atraviesan la membrana celular. Eso de aquí, por ejemplo, los receptores de tirosina sinasa. Un ejemplo de fármacos que actúan a nivel de la tirosina sinasa es el trastuzumab y limatinib. Eso de aquí los van a ver ustedes cuando estudien reumatología y oncología, ¿no? Los de tipo transmembrana, pero que no son enzimas, acá tenemos un ejemplo característico, los receptores tipo tol, ¿no? Los receptores tipo tol, por ejemplo, son los que tienen que ver con la inmunidad. Por eso sus ligandos son los lipopolisacarios de las bacterias, ¿no? Este es un ejemplo, obviamente, netamente fisiológico. Y luego hay otros receptores que se encuentran a nivel del núcleo, ¿no? También esto han preguntado algunas veces, ¿dónde se encuentran los receptores de los esteroides, de los corticoides, no? ¿Dónde están los receptores de los corticoides? En el núcleo, ¿no? Esos son sus activadores. Los receptores de la hormona tiroidea también están en el núcleo, ¿no? Los receptores PEPAR, de unos fármacos conocidos como las tiazolidinidionas, que son fármacos que se usan para la diabetes, ¿no? Las glitasonas. Y otros que son receptores de enzimas intracelulares. Entonces, estos receptores se pueden encontrar en diversos lugares de la célula. Y a partir de ahí van a hacer su función, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, de lo más importante, son los receptores ligados a proteína G, ¿no? Los receptores ligados a proteína G, acuérdate tú, en su estadio inicial, ¿no? Ese es el receptor de la membrana, como puedes ver acá. Ese de aquí es la proteína G, ¿no? Que está unida al GDP, tiene una conformación alfabeta y gamma. Y cuando el ligando o el fármaco, cualquiera de ellos, se une, va a liberar un desdoblamiento de la subunidad alfa y de la subunidad beta y gamma. Ese desdoblamiento va a llevar a que cada una de esas subunidades, ¿no? Con el uso de un GTP, un guanacitifofato, van a efectivizar diferentes tipos de acciones a nivel de efectores, ¿no? Y esos efectores van a tener a su vez múltiples funciones, ¿no? Por ejemplo, la modulación de efectores va a tener que ver con la activación, ¿no? De conductos de potasio o de conductos de calcio. Y estos de aquí pueden llevar por fosforilación al aumento de mediadores, ¿no? Como pueden ser la adenil ciclasa, la adenil ciclasa, que es esta de aquí, o la fosfolipasa C. Estos mediadores son importantes para poder desencadenar toda una cascada de reacciones, dependiendo el tipo de ligando al cual son unidos, ¿no? En algunos casos la noradrenalina, en otros casos los mismos AINES. Y entonces, cuando nosotros hablamos de esta unión fármaco-receptor, vamos a hablar ahora sí de este concepto que justo había quedado, digamos, en el aire, que es agonistas y antagonistas, ¿no? Entonces vamos a poner acá un cuadro. Agonista Parcial Agonista Total Antagonista Y por acá las tres características que habíamos mencionado, ¿no? ¿Cuáles son las tres características que habíamos mencionado de la unión fármaco-receptor? Afinidad, ¿qué más? Especificidad ¿Y cómo se llama la eficacia? Actividad Intrínseca Esta es la eficacia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características del autor de ellos? Vamos a ver acá. ¿El agonista Parcial, entonces, va a tener afinidad? Sí. ¿Va a tener especificidad por el receptor? También. ¿Y la actividad Intrínseca ¿Cómo va a ser? Ah, va a ser un rango mayor de cero pero menor de uno. El rango de la actividad Intrínseca es de cero a uno siendo cero ausencia de acción de eficacia y siendo uno lo máximo, ¿ya? O sea, uno en la máxima eficacia. Ese es un valor convencional. Agonista total, doctor. Va a ser un agonista que tiene afinidad por su receptor Sí. Tiene especificidad también. Y su actividad Intrínseca va a ser lo máximo. Uno. El antagonista doctor ¿El fármaco qué es? El fármaco ¿Quién es el antagonista o el vagonista? El fármaco ¿No? El fármaco ¿El antagonista tendrá afinidad por ese receptor? Sí. ¿Tendrá especificidad? O sea, ¿se va a unir a ese receptor y no a otro? También. ¿Lo que no tiene qué es? Actividad Intrínseca Cero. ¿Ya? Entonces este es el receptor Este es el receptor de la célula ¿Ya? Entonces el agonista el agonista se va a unir al receptor o sea, tiene la afinidad tiene la especificidad ¿Y qué va a hacer una vez que se une? Va a desencadenar el efecto ¿No? Por ejemplo imagínate aumentar la tolerancia al dolor ¿No? La tolerancia al dolor ese es el efecto Ok Doctor, el antagonista también va a ser afín pues obviamente porque yo le doy a propósito este fármaco antagonista para bloquear la función Entonces me conviene que sea afín por supuesto que sea específico también porque quiero que se una este receptor pero lo que quiero con este antagonista es que no tenga ningún efecto o sea, que se una pero no desencadenar ningún efecto Entonces ¿Qué pasa si yo le doy varias moléculas de antagonista imagínate que todo esto de aquí está lleno de receptores ¿No? Todo esto de acá está lleno de receptores ¿Ya? ¿Qué pasa si estos receptores bonitos yo los lleno de antagonistas o sea antagonista 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 ¿Qué pasa si los antagonistas empiezan a copar los receptores? Ah, pues que si copan por ejemplo el 50% pues la estructura va a funcionar solamente al 50% Muy bien Entonces eso es lo que yo busco cuando doy un fármaco antagonista Doy un fármaco que se una adecuadamente al receptor se una a ese receptor y no a otro pero que tenga una potencia nula que tenga una potencia nula ¿Ya? Este fármaco de acá estos esquemas de acá perdón me habla de lo que es la potencia relativa y la eficacia relativa de un fármaco ¿No? Si te das cuenta acá lo que tenemos es el porcentaje de efecto máximo ¿Ya? Acá también tenemos lo que es el efecto máximo Mira y acá por ejemplo tenemos que el fármaco X mira el fármaco X logra llegar con una dosis al efecto máximo ¿No? Mientras que el fármaco Y necesita una dosis más alta para llegar al mismo efecto ¿Por qué? Porque acá está la dosis ese es el efecto y esa es la dosis imagínate que esa dosis es uno que esa dos tres y cuatro ¿No? Entonces el fármaco X necesita solamente una dosis de uno para llegar a un efecto y acá a un efecto máximo mientras que el fármaco Y mira necesita de arranque más dosis para poder llegar casi al efecto máximo ¿Qué quiere decir doctor? Que el fármaco X es más potente ¿No? Eso es lo que llamamos potencia relativa ¿No? El fármaco necesita menos concentración menos cantidad para ocasionar el mismo efecto y cuando hablamos de eficacia relativa mira por acá acá está el fármaco X acá está el fármaco Y mira el fármaco X tú le das dosis le das dosis y llega a un efecto mira por acá vamos a ponerle 98% ¿No? Y mira que el fármaco Y tú le das dosis le das dosis y más 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 y solamente llega hasta pongámosle 48% ¿No? De efecto ¿No? Entonces podemos decir que el fármaco X es más eficaz que el fármaco Y ¿No? Eso es lo que se llama eficacia relativa de un fármaco ¿No? Siempre es obviamente con respecto a otro Bien y en lo que respecta a lo que son los antagonismas también hay tipos de antagonistas ¿No? Por ejemplo mira esta es una clasificación importantísima Hablamos de antagonista competitivo y antagonista no competitivo también llamado competitivo también llamado pseudo irreversible o irreversible también le llaman ¿Ya? También le llaman irreversible ¿Qué hace el antagonista competitivo? Mira se une en el mismo lugar este es el receptor todo es de acá es el receptor y se une en la misma porción del receptor ¿No? que el agonista ok se une el antagonista se une al mismo lugar pero aquí en el antagonista competitivo este antagonismo competitivo va a ser de que el efecto como puedes ver acá pueda llegar pueda llegar a ser el mismo ¿Ya? ¿Qué quiere decir? que el antagonista competitivo puede ser desplazado por el agonista ¿Ya? para recordar fácilmente yo siempre les digo lo siguiente yo siempre les digo el antagonista competitivo el antagonista el antagonista competitivo siempre pierde siempre compite y pierde ¿Ya? el antagonista competitivo compite y pierde mientras que el antagonista no competitivo siempre gana ¿Ya? Mira si tú por ejemplo das un antagonista como ves acá el antagonista va a ser de que el efecto del agonista sea menor ¿Ya? mira va a ser el efecto menor pero si yo a este antagonista le meto agonista o sea yo aumento la dosis del agonista ¿Qué va a pasar? mientras más agonista le meto voy a llegar otra vez al efecto máximo ¿Ya? o sea este antagonista al final puede ser desplazado y al final el paciente va a conservar el efecto máximo mientras que el antagonista que es irreversible se va a unir de manera irreversible y mira por más antagonista por más agonista por más agonista que yo ponga siempre el efecto va a ser menor ¿Ya? siempre el efecto va a ser menor por eso se llama antagonismo irreversible ¿Ya? o sea este antagonismo obviamente es mucho más severo o sea acá por eso digo que el antagonista siempre gana ¿Por qué? porque el efecto nunca llega a ser igual en cambio con el antagonismo competitivo si yo le meto más agonista el paciente puede llegar a tener todavía el efecto máximo ¿Ya? o sea su función todavía no está perdida ¿Ya? entonces por un lado antagonista competitivo y antagonista no competitivo y por otro lado hay otra clasificación que me habla de un antagonismo alostérico si se te da cuenta el antagonismo alostérico se va a unir al mismo receptor pero en diferente lugar ¿No? se une en diferente lugar es el mismo receptor pero uno se une por acá y el antagonista se une por acá y hay otro antagonismo que se llama antagonismo fisiológico ¿Ya? ese no es un no es un antagonismo netamente puro ¿Por qué doctor? porque en realidad el antagonista fisiológico se va a unir a otro receptor ¿Ya? o sea no es el antagonista propio porque el antagonista es cuando se une el mismo receptor ¿No? pero se habla de un antagonismo fisiológico cuando tienen efectos contrarios a pesar de que no se unen al mismo receptor ejemplo doctor por ejemplo la adrenalina ¿No? y por ejemplo el IECA vamos a poner acá en la laprine doctor ¿Por qué son antagonistas fisiológicos? porque ambos por ejemplo tienen una función o sea se antagonizan en la función imagínate de la presión arterial mientras la adrenalina aumenta la presión arterial el adrenalapril baja la presión arterial son antagonismos pero no tienen nada que ver los receptores porque mientras este usa la enzima convertidora o sea inhibe la enzima convertidora de fitensina la adrenalina lo que hace es fomentar estimular los receptores beta adrenérgicos entonces por eso es fisiológico porque en realidad no comparten ningún receptor son vías totalmente diferentes pero sus efectos clínicos se antagonizan ya por eso te digo que en realidad no son antagonistas reales pero se habla también de antagonismo fisiológico ya y finalmente vamos a estar acabando acá algunas también formulitas de la parte de farmacodinámica existe lo que es el índice terapéutico ¿qué es el índice terapéutico? el índice terapéutico es una división es un cociente entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50 doctor ¿qué es la dosis letal 50? la dosis letal 50 es la dosis del fármaco a la cual el 50% de la población muere eso es un también nuevamente es algo teórico ¿no? y la dosis efectiva 50 que es doctor es la dosis del fármaco a la cual el 50% de la población tiene el efecto que quiera ¿no? tiene el efecto deseado acá mira vemos un ejemplo esto es de una benzodiazepina vamos a ponerle imagínate que es de clonazepam ¿ya? entonces mira la dosis dice de 100 microgramos por kilogramo causa que el 50% de la población tenga el efecto que yo quiero ¿cuál es el efecto que yo quiero con la clonazepam? hipnosis ¿no? o sea que le dé sueño al paciente ok mientras que si yo le doy una dosis de 400 ese de aquí es la dosis letal 50 ¿por qué? porque el 50% de la población fallece si yo divido 400 que es la dosis letal 50 entre 100 me sale 4 ese de ahí es el índice terapéutico mientras que hablamos de intervalo terapéutico al espacio al rango de dosis entre la cual encuentro la respuesta terapéutica y encuentro los efectos adversos ¿ya? entonces acá en intervalo terapéutico es un rango ¿no? por ejemplo intervalo terapéutico a diferencia del índice este no es un cociente es un rango por ejemplo puedo hablar de a ver 1.8 a 2.8 nanogramos por mililitro que quiere decir que este rango está comprendido entre el valor que me empieza a dar el efecto y el valor que me empieza a causar efectos adversos ¿no? entonces obviamente me convendrá que el fármaco pues tenga un intervalo terapéutico ancho o pequeñito me convendrá que este intervalo sea pues recontra grande ¿no? mientras el intervalo sea más grande sea más grande voy a tener menos probabilidad de causar una intoxicación o causar efectos adversos ¿qué pasa si el rango es bien pequeñito? porque en realidad acá es bastante pequeño ¿no? si el rango es bastante pequeñito pues yo puedo rápidamente pasarme ¿no? o sea le doy una dosis y el paciente se pasa de dosis y puede haber efectos adversos ¿no? para eso justamente se hace el dosaje de fármacos ¿no? este dosaje de fármacos es realmente bastante raro ¿no? no lo solemos hacer tú preguntas en los hospitales a ver cuándo dosamos fármacos solamente en algunos no más ¿no? mayormente en fármacos en los cuales son difíciles de monitorizar o sea tienen un rango terapéutico muy estrecho ¿no? un ejemplo es la el fenobarbital por ejemplo ¿no? el fenobarbital tiene un rango muy estrecho entonces le dozo al paciente le tomo un sangre y veo cuánto está el valor ¿no? acá también estamos por ejemplo en antibióticos ¿no? los aminoglucócidos como la micasina o los glucopeptios como la vancomicina ¿no? acá me dice por ejemplo cuánto es el rango de referencia aproximadamente ¿no? acá por ejemplo la vancomicina no está recomendada la dosis ¿no? excepto en algunas situaciones por ejemplo en infecciones complicadas ¿no? en la micasina en la getamicina sí porque tiene un rango terapéutico muy estrecho entonces acá sí quizás sería bueno dosarla ¿no? y ver cuánto está el intervalo para ver si no se está saliendo de ese rango tóxico y también como ven acá ¿no? este es un ejemplo también de otros fármacos que se pueden dosar ¿no? algunos antiepilépticos como la caramacepina el fenobarbital la fenitoína el ácido valproico algunos medicamentos relajantes o antidepresivos como la mitriptilina el litio sí es el que más se dosa ¿no? y algunos antiharrítmicos como la amiodarona o la lidocaina ¿no? estos medicamentos entonces pueden dosarse ¿no? pueden dosarse para saber si estamos en el rango adecuado a veces nosotros le damos un medicamento y como hemos hablado la biodisponibilidad es bastante errática en la bioral entonces puede ser que el paciente no esté en un rango correcto en algunas situaciones en algunas de ellas nosotros podemos medir el fármaco para ver si tiene algún tipo de efecto ¿no? bueno y acá finalmente les había puesto un cuadrito de algunos antíotos simplemente para que ustedes vean cómo los medicamentos se pueden antagonizar ¿no? esta parte la vamos a revisar más en la parte de intoxicaciones ¿ya? pero algunos medicamentos se pueden antagonizar entre ellos ¿no? por ejemplo vamos a tomar acá un ejemplo el por ejemplo el la naloxona ¿no? la naloxona por ejemplo es un antagonista de los opiáceos ¿no? o sea la naloxona se une a los receptores de los opiáceos y hace el antagonismo entonces si un paciente está intoxicado de opiáceos puedo darle naloxona ese es un mecanismo de antagonismo ¿no? para eso me sirven los antagonistas ¿no? otro por ejemplo el caso de la vitamina K ¿no? y la warfarina la warfarina por ejemplo es un medicamento que me sirve como un anticoagulante entonces si yo quiero contrarrestar el efecto de la warfarina le doy un coagulante que es la vitamina K ¿ya? también esos de aquí actúan como antagonistas otro ejemplo de antagonistas las benzodiazepinas ¿no? las benzodiazepinas ¿cuál es el antagonista de la benzodiazepina el flumacenino también igual se une a sus receptores y ocasiona el antagonismo esos son algunos ejemplos en los cuales yo puedo utilizar medicamentos antagonistas para poder disminuir los efectos de una intoxicación ¿ya? muy bien chicos hemos terminado no sé si por ahí hay alguna última duda hemos revisado el tema de fármacos cinética y fármacos dinámicas me preguntan ¿qué libro recomiendo? desde luego tienes que leer los libros clásicos porque en realidad ahí vienen las preguntas para los exámenes ¿no? les recomiendo desde luego el Goodman que es uno de los más completos ¿no? el Goodman tiene mayormente lo que es historia también ¿no? es un libro bastante completo de cada fármaco a veces te habla no solo de la parte de la farmacocinética farmacodinámica sino también de la historia el mismo ¿no? cómo se crearon etcétera es un libro bastante completo pero tienes que saber leerlo en realidad ¿no? otro también bonito es el Katzun el Katzun también es un libro de farmacología mucho más pequeño pero también es bastante específico se te habla bien bonito de los tipos de fármacos y también es bastante útil ¿no? hay libritos también de Estados Unidos hay varios en realidad yo siempre tengo ahí una colección de algunos libros el nombre exacto si no me acuerdo pero siempre es bueno porque te ayudan con lo que es los esquemas ¿no? maneras de poder interpretar fácilmente lo que es la farmacología ¿no? y desde luego también hay libros específicos de farmacología dependiendo del órgano ¿no? farmacología de cardio por ejemplo ¿no? farmacología cardiológica farmacología oftalmológica ¿no? que también te pueden ayudar un poco a profundizar ¿eh? y otra herramienta que es bastante importante lo que les he dicho ¿no? el ActuD y el Melscape ahí sobre todo yo utilizo cuando tengo dudas de efectos adversos de dosis ¿no? quizás que es más práctico ¿no? porque si tú lees un libro de farmacología te vas a dar cuenta que mayormente no se habla mucho de enfermedades ¿no? si es una farmacología básica como es la que todos estudiamos entonces ahí más que todo hablan del fármaco la estructura ¿no? pero no hablan de dosis no hablan de indicaciones ¿no? en patologías no hablan mucho de eso entonces para eso sí conviene quizás el ActuD o el Melscape porque son páginas orientadas más que todo al tratamiento ¿no? entonces si tienes dudas de dosis todo eso ahí más bien es preferible que usar un libro porque en el libro a veces ni las dosis te dicen o ni siquiera cómo se usa ¿no? porque no es tanto práctico en la próxima clase vamos a revisar lo que es ya un poco más dirigido a algunos órganos por ejemplo tenemos una clase de sistema nervioso autónomo ahí vamos a ver todo lo que es el sistema adrenérgico el sistema polinérgico tenemos una clase también de farmacología respiratoria una clase también de fármacos para el dolor AINES y lo que es opiáceos entonces vamos a revisar ya ahí se van a familiarizar un poquito más con lo que hemos hablado ¿no? que ahorita en términos que no han entendido ahora vamos a ver la parte práctica ¿no? qué es un antagonista cómo actúa un antagonista los efectos adversos que podemos ver en algunos antibióticos por ejemplo que es bastante interesante ¿no? entonces si no hay más preguntas no sé si por ahí hay alguna más pregunta entonces me despido y los espero en otra clase ¿ya? nos vemos buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!